Construimos el sueño. Acompáñanos a vivir la transformación donde Colombia reúne a Latinoamérica en un solo lugar. Clemi, Centro Latinoamericano de Investigación y Entrenamiento en Cirugía de Mínima Invasión. Una idea visionaria que se consolidó el 25 de octubre del año 2006, cuando la Junta Directiva del Grupo Corporativo Scott, en busca de suplir las necesidades reales de la medicina en un mundo de constante cambio, presentando la opción de promover la educación, investigación y formación extendida de diferentes especialidades del sector salud en cirugía de mínima invasión. El Clemi presenta a disposición de Latinoamérica una moderna infraestructura, con un modelo eficiente de aprendizaje y entrenamiento, integrando de esta manera a los profesionales de la salud, sociedades científicas, empresas e industria del sector, con una única finalidad, el mejoramiento continuo al servicio de la comunidad en general. De esta forma, el Clemi, siguiendo en alianza con el CCMI Jesús Usón y el modelo europeo, impulsa prácticas para las 26 especialidades de los 21 países de Latinoamérica, en simuladores mecánicos en seco y virtuales computarizados, en animales y en componentes anatómicos humanos, usando equipos laparoscópicos, endoscópicos y artroscópicos en salas especialmente equipadas y diseñadas para el intercambio de experiencias entre reconocidos instructores del área y los profesionales en formación permanente, utilizando modelos ABP como base fundamental de la curva de aprendizaje que demanda este tipo de procedimientos, motivando así las diferentes líneas de investigación como valor científico profesional de nuestro continente. Es el momento. Creer para crear.